Aquí estamos señores Vale, vamos hacia Sala de disección Que se supone que estará por la izquierda Y aquí me hemos abierto antes Tampoco, no sé cómo abrirlo Vale, no me fío de este vacío No me fío de este pasillo No, no fío No me fío Vamos a ir a pistola primero Esta es la... No sé qué será la de esta Vale Vamos a registrar esto bien Mira, munición Vamos a mirar bien por aquí Para no ver nada de momento Ojo He oído... ¡Eh! ¡Joder puta! Venga, me va, me va, me Te he bloqueado, cabrón Me cago en... He oído otro He oído otro ¿Dónde está? He oído otro ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Hazme aquí! ¡Adiós! ¿Qué haces que sembra aquí tú? ¡Madre mía! ¿A dónde ibas? ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Hija de puta! ¡Cabrón! Bueno, estoy fallando balas, ¿eh? Ahora estoy en fire ¡Madre mía! Hace falta fog con munición por aquí Voy a tomar una hierba suelta Para curarme un poquillo Voy a registrar esto bien No veo nada ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hijo de puta! ¡Le he matado! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Le mata, le mata! ¡Adiós! ¡Cinto, cinto, 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 cinto Tío, fallada, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde está golpeando? ¡Qué pesado, ¿eh? Venga, muerto Oye, se me acaban las municiones Yo aquí necesito un poco de cosilla, ¿eh? Me estoy cargando a todo, Dios Hay que ir aquí Esto me va... No, no me vale Tampoco tengo nada para crear No tengo pólvora Vamos a ver si hay algo por aquí Mira Mira, esto no me quejo Tengo balas de escopeta, no me quejo No me quejo, la verdad No me quejo, la verdad No hay más por aquí, parece Nada más Un momento Oye, ¿qué he hecho? La llave es esta Tenemos la llave Vale Metemos ahí la pieza ¿Qué es esto? Ah, una taquilla Oye, cinco de... Bueno, bueno, esto ya es más tocho, ¿eh? Esto ya tengo balas bastante balas Vamos a cogerlo ¿Qué vacío? Y va a ser su padre Y ahora va a ir Y se верará a su padre No, 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 no Me encontraré Quieren sufrir Ojo, está poco cabreo Y tú también Me llorarás Pues nada seguimos por aquí Pero ahora mi pelo que está un poco rizado un poco solo no mucho eh Vamos a ser generosos aquí Munición de pistola y hierba ¡Oh, esto es 70 eh! Hacérmelo, me lo voy a hacer chavales Yo os quiero decir con salud que con munición ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué habrá por aquí? No hay nada Oigo pasos Oigo pasos chavales Ha dejado la puerta abierta el hombre Un poco de asco ¿no? me han dicho Un poco reventado acababa el pobre policía de antes Madre mía No hay nada por aquí ni nada Mira, una mierda de estas Nos viene bien para hacer munición Que como tenga pólvora Nos vendrá bien la verdad Puedo darle ostres al saco Interesante Nada por aquí, nada por aquí Llave, aquí hace falta llave de Llave de serpiente Llave de serpiente, vale Pólvora, me lo viene de puta madre Va a hacer munición Ya tengo más balas No hay nada por aquí eh No, aquí no hay nada ya Pues continuamos chavales, continuamos Aquí, 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 aquí Continuamos, perfecto La cabeza de perro La cabeza de perro La cabeza de perro Que rupto Ostia que nos ha agarrado la cara Nos ha agarrado la cara Nos mete una patada Que tiene que doler ¡Municiones! ¡Uff! Venga, sí, venga No vas a hacer nada A ver, ¿tú de qué vas? Timpinela Toma Toma, cabrón Toma Te duele, ¿no? Te duele Ay, que te pincho Ay, que te rajo Ay, que te rajo, que te rajo, callo, que te rajo ¿Motosierra? No me jodas He rajado un poco, le he rajado un poco Me acaba de cortar un poco, eh Me acaba de cortar un poco, eh Ay, que me mata Vamos a hacer un poquito de vida De que va a este Hijo de puta Hijo de puta Bueno Venga, vete a la mierda, hombre Venga ya Un puto motor este, tío Ya hace, ya hace Venga Espera aquí Toma, 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 toma Lo reviento, lo reviento, chavales, lo reviento Un poco, la cabeza en cuenca Vamos a morir, cabrón Que duele, ¿no? Lo voy a matar, lo voy a matar, chavales Es mío, es mío Es mío, ven aquí Es mío Lo tengo Sin brazos ha quedado Sin brazos Oye, que me mata Oye, que me mata, chaval Que me mata, que me mata Me mata Me mata un botiquín Me mata un botiquín Me mata un botiquín Me mata un botiquín Bueno, como anda, como anda Creo que acaba de morir un poquito Uy, que asco, las tripas Me mata un botiquín Se mamó, las tripas Parece chocolate No, broma Un poco, sangre muy extraña, ¿no? Está un poco podrido Vamos a cortar este cacho de... Tura ¿Cómo? No se corta, no se corta No se corta, no se corta No peta, no peta Epa Ahora, te mancha un poco más Bueno, vaya carnicería, ¿no? Vaya carnicería, maldito Medicamento Me sirve bien No voy a gastar aquí No hay nada más No hay nada más, chavales No hay nada más Para de ser Vamos a mirar todo bien, porque me puedo dejar algo Me puedo dejar algo y me lo podéis decir vosotros Me lo podéis decir vosotros Toma cadáver Vale Esto lo podemos cortar Si no, la podemos abrir Bueno, 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 bueno Dime que se puede llevar esta arma a lo largo de la casa, por favor Por favor dime que se puede Ese mamut Ese mamut No se puede, no se puede Se fue a la mierda Se fue al carrer, se fue a la mierda Pero no vamos a hacer casi ni una bala Como quien dice Vale, vamos bien Tenemos la cabeza de perro esa Y ya vamos a ir al exterior, eh Se supone Al menos Se supone Me quiero pillar de aquí Porque aparece un enemigo y no me gusta Me marcaran enemigos La verdad Vamonos Vamos a ir 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 Ahora podemos salir al exterior Y seguir con esto Un poco No se supone No 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 WTF Es la del tráiler, pero no es la misma. Ha parado. LOL. Hola. Tu, que mirada mal rollera. ¿Habéis oído la ventana? Me voy aquí, que me da mal. Vamos a dejar aquí... Nada, porque no tengo que dejar nada. Vamos a guardar la partida otra vez. Vamos de puta madre, weones. Ya tenemos la llave para salir fuera. Digo, la llave. La pieza esa. Para salir fuera, hombre. Para salir fuera. G-Boy. Vamos a salir. Tengo la escopeta en mano. Me siento muy seguro con la escopeta, la verdad. Vale, el tío ya está muerto el padre. O sea, ya... Oh, exterior, chavales. Es... No veo enemigos fuera, aparentemente. Vamos a mirar a esta parte de aquí. Igual no he dejado algo. Igual no he dejado algo. Parece que no hay nada, ¿no? Oh, sí, sí hay pólvora. Bueno. Me viene bien, la verdad. Si tengo fluido químico, me viene bien. A ver, un momento. Vamos a mirar por aquí. Vale. Ah... Otra vez pólvora. Tú me cago en Dios. Vamos a mirar cada esquina porque no he querido dejarme nada. Mira, una hierba. Una hierbita. Y... ¿Esto qué es? Ah... Oh. Una caja. Kit de reparación. Hostia puta. La escopeta rota esa que estaba antes. La verdad que me interesa. Me interesa bastante. No sé. Vamos a probar. Vamos a probar. No sé si puedo hacerlo, la verdad. Vale. Vamos a quedarnos con esta. Lleva demasiado sujeto. Yo me conformo con esta. Me conformo con esta pistola, amigos. Y con esta escopeta, perdón. Periódicos. Fluido. Ah, me viene puta madre. Vamos a entrar dentro de más cosas. Vale. Voy a dejar... A ver, el kit de reparación lo voy a dejar de momento. De momento lo voy a dejar. Vamos a coger el fluido químico. Vamos a fabricar balas. Me llaman por teléfono dentro. Balas. Ahí está. Las balas ya no salían bien. Espérate. Zobel. Creo que eres Zobel. Venga, aquí dentro. Vale. ¿Y esto qué es? Es para comprar con monedas, ¿no? Parece. Nueve. Tengo con esta... Tengo ya no sé cuántas tengo, tío. Creo que siete puede ser. Seis tengo. Voy a pillar un estabilizador que aumenta la salud. Que es lo que voy a pillar. Vamos a pillarlo ya y lo tomamos. Yo no puedo cogerla. Me he perdido la llamada. Me he perdido la llamada, chavales. De puta madre voy. Vamos a pillar el estabilizador este. Son tres monedillas. Y lo tenemos. Esteroides. Vamos a dejar estas monedas. Vale. El siguiente que vamos a desbloquear es el de la recarga rápida. Son tres. Vale. Nos lo pinchamos y tenemos dos esteroides. Tomamos ya. Ah. A ver. Vale. Andamos viendo el inventario. Vale. Me voy a dejar pólvora... No, me lo voy a guardar en este caso. ¡Ojo! Pistola rota. Kit de reparación. Vamos a repararla. ¿Por qué no, hombre? Un momentito, eh. Está relativamente potente. Está en malas condiciones, pero aún funciona. Bueno. No sé si probar esta pistola y dejar esta. No sé. No sé, tío. Esta es como una magnum, ¿sabéis? No sé, chavales. No sé. La vamos a tener aquí. Sí, la vamos a tener ahí. No sé. Por tenerla. Pues si se me queda una sin munición, pues tenerla ahí. Vale. Un fluido químico me viene de puta madre. Vamos a guardar partida. Que no, coño. Que no quiero el teléfono. Adiós. Sea mamá. No quiero el teléfono. No quiero. La Play como suena. Parece que va a morir. Se va a morir la Play, chavales. Se va a morir. O Please. O ответ. Me está trolleando, eh, la del teléfono. Coge, por favor. Gracias, gracias, gracias. Te necesitas de mí. ¿Vas a ayudarme a salir? Sí, mientras me enviar. Mi familia ha hecho. Estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin nada arreglarlo. Y Mia tampoco. ¿Hay algún tipo de cuna? No. Debería eliminar esa fuerza en el cuerpo. Solo si no estás en el cuerpo. Me muero. Chavales. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Yo creo que mi madre lo ha escondido en la misma parte de la casa vieja. Si conseguimos, ¿saldría a Mia y nos seguimos? Sí, y yo también. Tu la cara se está bajo con toda el agua. No lo tiene. ¡Perfecto! Espejo que puedas con mi madre. La Margueriteja. Te están buscando. Que consuelo, ¿no? Que me están buscando. Será que soy muy famoso. A ver, que me he perdido. Me he desentendido por el momento. Vale. No hay nada por aquí. Hacemos una cinta aquí. Digo, una tele. Vale. Un paraguas que igual llueve un poco. Vale, vamos a dejar el chiste. Eh... Registramos todo lo que podamos. ¿Esto qué coño es? Una fiesta de luces. Dos tarjetas hacen falta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos que ir donde la madre. Que no sé ni dónde está. Pero tenemos que ir donde la madre, así que vamos. No. Eh... Me he murido, me he murido. Me he murido, chaval. ¿Qué hay aquí? ¿No hay nada aquí o qué cojones? Mira. Hay una moneda aquí. Una monedita, tú. La vamos a... La vamos a poner. Me quedarían dos, creo. No. Una para... La velocidad. De recarga. Vale. Nos quedaría una. Cuando encontremos una, tenemos que volver y nos la tomamos. Vamos. Vamos a la casa esa, donde estaba mía, antes. Las cabañas esas. No tiene pinta de ser zonas muy... Muy, muy pacíficas, que digamos. Un poco mal rollo, ¿no? Estos peluches. Peluches. Peluches muñecos, también. También dicho. Mira esto. Tenemos aquí un poco de mercancía. Buena monedita. Vaya vacío, eh. Vale un poco mal rollo esos bichos, la verdad. No, no. Para que vamos a engañarnos. Y no hay nada por aquí. De escopeta andamos a bravo. Esos bichos, chaval. Ahí está. Hemos gastado un poco la munición de esa pistola, porque no quiero gastarla a esta, porque son más potentes. Un tipo de plana para construir lanzallamas. Tengo una boquilla de lanzallamas cuando estuvimos con Mía. Por ahí no podemos pasar. Está lleno de avispas. Putas de... ¿Vale? Por aquí tampoco, tío. A ver qué pasa de a toda hostia, ¿no? A mí. Vamos, 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 vamos. ¡Corre, corre, corre, compañero, corre! Me hace engaño, ¿no? Me da mucho mal rey esta parte, tío. Vale, quiero registrar todo, tío. A ver, no veo nada. Un armario. Un estilo sólido. Hola. Corre, 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 que hay una mierda de esas arriba. Fuck. O no, o no, 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 no. No salen, no salen bichos ahí. Aquí sí hay bichos. Aquí sí hay bichos. Hay detrás con el cuchillo, vale. ¡Uepa! Qué bichos, qué bichos más pegas tú. No tengo espacio. Me voy a tener que ir a un cofre de esos para guardar algo. Vamos a mirar por aquí. Bueno, bueno, mira. Es bastante grande. No es tampoco tan pequeña. No es gigante, pero... Vale, no hay nada. El puzzle este de la verga, tío. No tenemos la figura, pero... Es el puzzle, tío. Mango de lanzallamas. ¿Y aquí qué hay? Es una mochila, parece. ¿Se podrá coger? Se puede coger. Y nos viene de fe madre. Vamos a dejar aquí varias cosas. El co-mochila este lo dejamos. Y ya está. Dejamos todo eso. Oigo un cabezón. Oigo un cabezón. Oigo... Vamos bien, pero no sé, no sé. No veo nada más por aquí. No veo nada más por aquí, chavales. No veo nada, no veo nada. Vale. Seguimos. Vamos a continuar. Lo del lanzallamas vamos a coger y lo vamos a guardar. Esto de aquí. Cambiar esto bien. ¡Munición en la basura! ¡Hurido químico! Para que creamos... Otro botiquín. De estos. No estoy muy herido tampoco. Con lo mejor esa nueva que tenemos. Aguanto bastante. Vale. Vamos a guardar aquí en el cofre. Tenemos el cofre bastante lleno de cofres. Vamos a guardar la resta de lanzallamas. Y ya. Y ya estaría. La próxima igual hacemos munición. Tampoco andamos chicos sobrados. Vino de aquí. Vale. Tengo que hacer este puto puzzle de los huevos. Necesitamos hacerlo. Pero no tenemos nada para hacerlo, tío. Necesitamos la maldita araña, tío. La maldita araña. ¡Epa! Buenas. Adiós, eh. Corre, corre. Que pesados, que pesados. Corre, corre. Oye, me van a dejar de tocar los huevos, tío. Putas... Avispas, tío. Me voy a picar. Me voy a picotear. Puto, no me estés picoteando. Vale, un momentito. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. 21 malas escopetas. Me mamé. No tengo ganchuas. No tengo ganchuas. Pero aquí tenemos... Ruido químico. Dos ruidos químicos. Vale. Ah, vale. Mierda. Mierda. Hay que mejorar. Pero bueno, no pasa nada. No nos vienen mal. Ahí hay algo, tío. Y aquí hay mierda. Vale, corre, corre, corre. ¡Corre, puto, corre! Tira, 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 tira. Putas... Putas mierdas de avispas, chaval. Qué asco me dan. Pues me cago en... Me cago en... Me cago en la puta. Me cago en... Te salas a más a poder, eh. La boca de planta llamas, chaval. La tengo ya, eh. Planta verde... Otro botiquín. Hacemos. Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Que les de por saco, tío. Tengo que hacer el lanzallamas. Tengo que hacer el lanzallamas. Fuera, 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 fuera. Me cago en dios. Son muy pesadas, tío. Putas avispas, chaval. Voy a guardar la pistola pequeña, esta. Y voy a cogerla en lanzallamas. Probablemente. A ver. Mango. Lo mez... No. Joder, quedó un pozo ahí también, eh. Lo mezclamos y tenemos el lanzallamas con combustible y todo. Bien. Me parece correcto. Vamos a guardar partida. No me fío. No me fío, chavales. No me fío. No me confío en nadie. Tenemos nuestro querido lanzallamas. ¿Y dónde tenemos que ir ahora? Hmm. Por ahí. Qué puto. Bueno, un momentito. Qué puto. Qué puto. Qué puto. Venían a por mí. Hola. Asco, asco, tío. ¿Ha muerto? Me ha muerto. Me ha muerto. Me ha muerto. Me ha muerto. Ahora sí. Qué asco me dan, tío. Qué asco me dan, chavales. A ver qué hay aquí. Qué coco mejor. No sé qué he dicho, eh. Pronuncia fatal ahí. No sé qué he dicho. A ver, tengo una escopeta. Oigo algo. Me pica la oreja. Una mierda de estas de una escultura. Otra moneda. Tenemos ya para el nuestro. Esto de velocidad. Eh. No sé. Mía. Mía. Un poquito, por favor. Dines algo. Ojo, Lucas. Ojo, Lucas. A mamá, madre mía. Madre mía. Tenemos la estatua. Tenemos la madrita estatua. Tenemos la madrita estatua. Hola. ¿Cómo que fuera aquí? ¿Tú de qué vas? Eh. ¿Tú de qué vas? Tú, 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 tú. Ahí está. Eh. Me respeto, eh. Me cago en... Me matan. Hola. Me matan. Me matan, me matan. Me matan. Me matan. ¡Ay bien, pedazo de mierda! ¡Ya estoy anto de ti! Pesada, pesada. Voy a ver si la puedo hacer Joder o algo ¡Eh! ¡Qué daño! ¿De qué vas? ¡Puesado de mierda, tú! ¡Muérete, coño! ¡Está jodida, eh! ¡Le hago el truco, le hago el truco aquí, le hago el truco! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no! Entonces la vuelta y la voy a arventar ¡No, no, no! ¿Dónde ha ido? ¡Adiós! ¡Paso de esta mujer, eh! La quería intentar Aturdir o algo A ver si se iba de aquí o algo Vale, tenemos el cacharro este Vamos a guardar No sé qué hacer, tío ¡Ojo! ¡Qué malo trofeo! Me dieron el trofeo en HD En HD me lo han dado, me lo han dado en HD Me lo dieron en HD, chavales Seguimos por aquí Estoy poco jodido, pero ando bien Tampoco ando mal Un fin de lanzadillas más No vendría nada mal, eh La verdad Vamos a hacerlo a la araña Que no te sabemos de memoria Solo voy a dejar la moneda Pero qué más Andamos con el inventario, la verdad Bueno, yo por si acaso Ahora voy a ir a dejarla Voy a dejar la moneda Por si acaso, chavales Por si acaso Como os digo, eh Los primeros vídeos tienen un poco mala calidad de audio Podéis perdonarme Que serán dos episodios Probablemente solo Esto ya tendrá mejor calidad de audio Pero no de micrófono Sino de audio de juego Que no sé qué pasó Que me da algo Se buggeó el sonido Bueno, mira Este sonido es como Vamos a Por Por Más abierto Los tenemos abiertos, chavales Vamos por aquí Vamos a abrir Por aquí Vamos a abrir Madre mía Madre mía Vale, 100 pies O muchos de esos Feos, tío No sé 100 pies, ¿vale? Un poco feos, la verdad Los 100 pies Estos, tío Mal rollo ¿Dónde estamos, tío? Me suena esta parte De cuando estaba mía Por aquí Ha cambiado un poco No es la misma parte Vale Hostia mía Ya sé Ya sé dónde Ya sé dónde Ya sé dónde Esto, chavales Aquí había una manivela ¿Os acordáis? Esta caja no la había visto Yo antes Vienen los Estribulantes De bien De bastante bien Y Que oigo Por aquí Una figura Mira, ya Aquí está No sé dónde Tomármelo Eso Estribulante Hola Muerte, por favor Ahí está Se murió Se murió Ojo Vale Vamos a Esta puerta Zola ¿Has intentado acordarte Por segunda vez Bueno, en la segunda vez La segunda planta otra vez ¿Verdad? ¿Te acuerdas que no ibas a darme cuenta? ¿O a dar cuenta? Incluso después de lo que ha pasado con Evelyn O a Evelyn Incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn Tú sigues con ese medicamento Con lo de ese medicamento extraño ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos Es que dosas en él Me ha dicho que mi altar sagrado ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niñada 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 Madre mía Niñada, niñada, niñada y patética Ojalá no hubieras nacido Además de ser patética Si es no me lo expresando A tus padres Encima intentas Escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética, patética, patética Patética, patética, patética ados de la mina Cuando te pillas Tocando mi altar A ver las leyes chejas Y bueno Voy a arrancar el corazón Para seguir lanzando en la cazuela En la cazuela Hay dios Llave del cuervo Me viene de puta madre Tengo los fluidos No tengo Psicoestimulantes Psicoestimulantes Esto viene de puta madre Para encontrar cosas Hierba Cosas que no necesito Me cago en Un momento Combustible Combustible chavales Y tengo mucho más Esto sólido Allí Vamos para allí Vamos para allí Que quiero registrar A ver si se me acabe el efecto De los psicoestimulantes Que está a contar cosas Déjame ver esos bichos Que me van a dar mucho asco El tracocho A ver que tenemos por aquí Me vais a comerla voy Adiós Pero vaya ¿Qué es esto? Más munición Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Voy a dar aquí Que poco duro Tenemos la manivela Para ir a esta zona Ya la vamos a hacer Pólvora Me viene de puta madre Para esto Ando mal de salud En el que me ha hecho Un poquito De lo que sabe De vida Pero ¿Esto? Ojo Hay la ganzuita Se vino La puedo usar Para muchos lados O más si Constipulantes Bueno De momento No vamos a usarlo De momento Se me ha gustado el defecto Ya creo Venga Fuera de aquí Fuera de aquí Y ya he tomado por cublar el nido Ahora me voy a cubrir un poquillo Necesito curarme La verdad Y se las deja Si Bueno A ver Que hay aquí Me pica la oreja Me pica la oreja Chavales Se levantó El puente Se levantó Vamos para aquí Un medicamento Que me viene De puta madre ¿Esto que es? Ya es el cuervo Y también me viene De puta madre Porque igual Está la misma Un fin de lanzallemas Que me viene muy bien También ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ahí Moneda antigua También me viene bien Y nada más parece ser ¿No? Que van a ir nada más Vámonos Átomos Y vamos a guardar La moneda Y más cosas Vamos a dejar De pepar Por un momento Porque necesito Irme al baño Y ya tomar Por culo Y vamos a dejar El episodio Yo creo Bueno El episodio Son dos Sabes No quiero hacerlo Muy largo Tampoco No quiero Hacerlo muy largo Vale Tenemos aquí Un montón de cosas La verdad Lo primero Vamos a guardar La Esta La 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 No se Yo No se Yo En el momento si También Y vamos a guardar Partida Y vamos a guardar Partida Tenemos una Llave del cuervo Que es muy importante Una llave del cuervo Bastante importante La verdad Y bueno Pues guardamos Partida Espero que os guste Esta serie Chavales Espero que la apoyéis Con un buen Me gusta Y tal Y tal Y tal Y tal Y bueno Chavales Pues Espero que os haya gustado Este episodio O estos episodios No se cuantos han sido Igual han sido Dos Tres Cuatro Cinco 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 No Dos Yo creo que dos Como mucho Haber subido cuatro episodios Este será el cuarto Ya que estoy Ahora mismo Creo que el cuarto Creo Así que bueno Espero que os haya gustado Chavales Darle un like Un like Y vamos a dejar El episodio por aquí Un momentito Que tengo que Irme al ordenador Para acabar esto Y para usar la grabación Y bueno Espero que os haya gustado Me gusta Y adiós Chavales Adiós